Último entrenamiento en el Fernando Martín, antes de emprender viaje a las 5 de la tarde, dirección Burgos para enfrentarnos mañana, a partir de las 8 y media de la tarde, al San Pablo Burgos. Hemos hablado con Paco García en la previa del partido. Paco, ¿cómo llega el equipo al partido en Burgos? Bueno, pues llega, después de una semana difícil en su inicio, después de la derrota con Vasconia. Como yo les digo, hemos tenido que pasar los dos días de duelo lo antes posible y centrarnos ya en dejarnos de lamentos, dejarnos de tristezas y pensar con ambición que tenemos que hacer lo mismo que hace tres semanas cuando fuimos a Badalona. Centrarnos en nosotros, trabajar bien el partido, prepararlo bien tácticamente y buscar un equipo resolutivo, un equipo que juegue para ganar desde el minuto uno. ¿Por dónde pasan nuestras opciones de victoria y qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que el primer mensaje es que queremos ganar y eso se tiene que dar en los primeros minutos del partido. Quiero ver al equipo metido. Después, el trabajo defensivo, tenemos que frenar evidentemente el tiro exterior de Benite y de McFadden, pero también hay muchos otros jugadores de calidad, la intimidación, los puntos cerca de Augusto Lima, la calidad de Clark, el ritmo que imponen los dos bases. Bueno, hablamos de un equipo de un enorme potencial, pero que a nosotros ahora mismo ya nos da igual el rival con el que nos enfrentemos, tenemos que buscar victorias, quedan 12 partidos y unos minutos por jugar y el equipo necesita ganar y ese es el objetivo y el único pensamiento con el que vamos a Burgos.